Evangelina Anderson y Martín de Michelis siguen un colegio para sus hijos. Evangelina Anderson y Martín de Michelis están viviendo una nueva vida a más de un mes de la llegada del DT de River Plate junto a la modelo y sus hijos. Pero lo que preocupa a los padres en estos momentos es la incertidumbre de qué lugar será el apropiado para continuar con la educación de Lola, Martín y Emma. Sin dudas, para Evangelina el colegio es algo crucial para sus pequeños, ya desde Alemania le inculcó eso a sus hijos y es algo que le pone mucho empeño para dejarles las mejores herramientas para su futuro y ya avisó en su Instagram que se encuentra en la búsqueda de un establecimiento de nivel para enviar a sus pequeños. Se sabe que recién están en la primera reunión y continúan viendo opciones, decidiendo a qué colegio irán nuestros hijos. Primera reunión. Acomodándonos de a poco con mucho amor. Señaló Evangelina a través de una historia de su Instagram, junto a un emoji de un corazón y la bandera de Argentina. Este posteo reactiva las redes de Evangelina Anderson en Instagram, quien desde que arrancó el año no estuvo muy activa. Seguramente porque está acostumbrándose aún a su actividad dentro del país, con su marido al mando de River Plate. En esta oportunidad la modelo compartió las mejores fotos del cumpleaños de su hija Lola junto a todo el círculo íntimo de la famosa pareja. Disfrutamos tanto que se me pasó compartirlo con ustedes. El 18-01 festejamos los 10 años de Lola. Fue su primer cumple en Argentina con toda nuestra familia y amigos, escribió muy feliz la mujer desde su cuenta de Instagram. La gran celebración se realizó en una casa quinta de los abuelos de Lola. Familiares de todo el país asistieron al gran evento, llegaron los primos de Córdoba. Amo que estén todos juntos en la casa de mis papás divirtiéndose así. Evangelina Anderson y Martín de Michelis volvieron a instalarse en el país ya que el deportista comenzó a dirigir el club atlético River Plate. Toda la familia debió afrontar el gran cambio ya que durante 10 años habían vivido en Europa. Voy a extrañar mucho mi barrio, escribió la modelo en redes sociales, dando a entender que las visitas a su casa de playa será uno de los lugares que más extrañará viviendo en Argentina. Una de las oportunidades que le daba Marbella a Evangelina era pasar completamente inadvertida y llevar una vida muy tranquila. incluso en las últimas vacaciones que realizó con sus hijos en el lugar compartió fotos comiendo pizza en la playa y tomando sol alrededor de muchísimas personas que no la reconocieron.